Innotismo, terrorismo, con el alma tirada al azar Desde el lado del abismo, yo no olvido que puede pasar Con el tiempo despreciado, todo se puede acabar Es proctismo, paranoia, construcciones, discriminación Y no vale distraerse de la escena que puede sacar Y dime cuándo, hasta cuándo, esto se debe acabar No hay amor, no hay llamas No hay placer, no, ya no más Un poco de más Confusiones, sensaciones, evanistas del bien y del mal Construyendo las palabras de una absurda melodía fatal Desde el tiempo, desde el lado, dime tú cuánto esto debe acabar No hay amor, no hay llamas No hay placer, no, ya no más Un poco de 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 más